Hola a todos, soy Olivia. Es un placer presentarles a Guangzhou China Latín. Contamos con un equipo bien formado y con pasión por comercio exterior. Por primera parte, nos especializamos en la consultoría de importación desde China, en que les ayudaremos en la búsqueda de proveedores, inspección preembarque, reserva de carga, etc. Por otra parte, somos líder en el transporte internacional entre China y América Latina. Además, somos su buena acompañante y planificadora como intérprete de español durante su estancia en Guangzhou, Shanghai, Beijing, Shenzhen. Vo Shan, si está interesado en nuestros servicios, no dude en contactarnos. Muchas gracias.